hola gente el día de hoy les traigo un vídeo donde les voy a estar enseñando qué es todo lo que cargo en mi mochila para la universidad como muchos saben estoy estudiando la carrera de arquitectura entonces vienen muchos de los materiales que utilizo a diario la mochila que utilizo es esta Fjallraven Konken y la he tenido desde que estoy en la preparatoria creo que ya han sido como cuatro años desde que la compré y tengo varios llaveritos de kpop tengo este de RJ de BT21 y tengo uno de EXO que tiene como que una motita con pedacitos así un poquito locos en la parte de la bolsita donde puedes guardar cositas en la parte de enfrente tengo un pin de BTS este lo compré en la tienda de Instagram Happy Pop y es de la era de Wings que creo que es mi era favorita de BTS lo primero que voy a comenzar por enseñarles es lo que llevo en la bolsita de enfrente tengo un lipstick este de Fenty Beauty y es como entre guinda y rojo estos son los colores que más me gusta utilizar también traigo mis audífonos porque tengo clases muy muy largas entonces en las clases me gusta escuchar música en lo que hago mis trabajos lo siguiente es este peine que compré en mi niso de un lado es como un cepillito y del otro lado es como un peine y se dobla de esta manera para que no ocupe mucho espacio lo siguiente es un gel sanitizante con olor tengo este que es de Bath & Body Works y tiene olor como a presitas lo siguiente que cargo es el cargador para mi teléfono y un adaptador para mi USB a mi computadora para poder cargar mi teléfono o poner mi USB lo siguiente que traigo es otro labial de Fenty Beauty aunque mucha gente se saca de onda por el empaque y creen que es un barniz de uñas pero no es un labial aparte de los guindas y rojos mis tonos favoritos para utilizar en los labios son tonos neutros como este este es uno de mis labiales favoritos y por último lo que cargo en esta bolsita es mi memoria USB que ya casi no la utilizo porque casi todo lo mando por correo pero es bueno traer siempre una y eso es todo lo que viene en la bolsita de aquí enfrente una de las partes que más me gusta de esta mochila es que el zipper da hasta la parte de abajo ahí como pueden ver lo pueden abrir completamente y pueden ver todo lo que viene en el interior cuando la abren y a mi se me hace muy práctica esta función en vez de que solo se abra hasta la mitad lo primero que traigo es mi lapicera que seguro ya vieron en el video pasado que era de que hay en mi lapicera y traigo varios marcadores, plumas y cositas en la parte de adentro lo siguiente que traigo es esta bolita limpiadora esta la conseguí en mi niso y es para limpiar la mesa cuando estudias algo relacionado con dibujo casi siempre vas a tener muchísima basura con el borrador entonces esta la compré para limpiar mi mesa porque siempre está muy sucia y lo siguiente que traigo es esta bolsita de Kiki's Delivery Service que es mi película favorita de Studio Ghibli y en la parte de adentro guardo todas mis herramientas para mis clases de dibujo traigo tape para pegar las hojas, traigo esta toallita que la uso también para limpiar la mesa o para limpiar mis escuadras y mis reglas y cosas así porque a veces con el grafito se tienden a manchar mucho traigo una regla de 15 centímetros que uso para hacer los márgenes y traigo una cantidad exorbitante de lapiceros y portaminas traigo dos portaminas y un lápiz y también viene una bolsita con unos lápices adentro que ahorita van a ver una perforadora y pegamento para un proyecto que tuve que hacer hace como dos semanas y aquí viene la bolsita que les mencionaba donde vienen los lápices me gusta meterlos en bolsita para que no rayen ni maltraten el interior de mi bolsita y traigo tres tubitos con portaminas de diferentes grosores traigo dos B, dos H y HB lo siguiente que viene en la bolsita es mi sacapuntas es de la marca Steadler y trae para lápices gruesos y lápices delgados aunque estos a veces los uso también para sacarle punta a mi portaminas traigo un cojín limpiador para mi clase de geometría y también traigo un minijuego geométrico este trae unas escuadras minis un transportador y aquí también guardo mi plantilla para borrar que mi profesor le dice calaverita por alguna razón es que la plantilla para borrarla realmente no la he utilizado en todo lo que va del semestre pero eventualmente ojalá y si sea algo útil y no sea un desperdicio de dinero lo último que tenemos en la bolsita van a ser los borradores uno de la marca Pelican y uno de la marca Steadler que está nuevecito y eso es todo lo que cargo en esta bolsita que son mis herramientas y mis materiales para las clases donde llevamos dibujos y cosas así y eso es todo lo que cargo en esta bolsita un poquito cuadradita lo siguiente que traigo es algo que no cabe en mi bolsita que es este compás de precisión este me lo cargaron para mi clase de geometría y tiene varias herramientas para hacerlo un poquito más grande ponerle un lápiz, ponerle puntillas, etc, etc y el compás es este que está aquí lo siguiente es algo que no siempre cargo pero tengo un sobrecito de plástico tamaño A5 donde guardo mis stickers para decorar mi bullet journal o si me llevo mi kpop journal para utilizar entre clases aquí se quedó pegada un sticker de sushi de las otras hojitas pero traigo varios de mis stickers favoritos traigo unos que me trajo mi mejor amigo de Japón algunos de BT21, algunos de BT21, algunos de mi MISO, etc, etc lo siguiente que cargo es mi bullet journal y mi kpop journal mi kpop journal no siempre lo llevo a la escuela pero cuando lo llevo es para utilizarlo entre clases o cuando ya se acabe el trabajo que tengo que hacer en cada clase para no aburrirme mi kpop journal es de Midori y tiene hojas cuadriculadas y mi bullet journal es uno de Loistrom y ya casi me lo termino este año yo creo que voy a necesitar utilizar un bullet journal nuevo y este tiene papel punteado aquí es donde anoto todas mis tareas y todo lo que tengo que hacer más las cosas que me gustan del mes, etc, etc lo siguiente que traigo en mi mochila son dos cuadernos que tristemente no he podido utilizar porque todas mis materias hacemos trabajo si no tomamos necesariamente apuntes pero son estos de BT21 tengo uno de RJ porque es mi personaje favorito y también tengo uno de Shuki porque es el personaje de mi bias lo siguiente que traigo es esta botella reutilizable de Kiki's Delivery Service esta me gusta muchísimo y me la llevo para poder rellenarla en los bebederos que hay en mi escuela entonces se me hace muy práctico siempre traerla conmigo procuro lavarla casi cada tercer día para que no se le vaya a hacer hongo o cualquier cosita lo siguiente es mi escalímetro tengo este que mi profesor dijo que los colores te ayudaban a diferenciar donde encontrar las escalas y también traigo unos folders de escandalosos para guardar los trabajos de mis materias tengo tres diferentes pero nada más he utilizado dos hasta ahorita y estos los compré en Miniso me gustan muchísimo creo que la línea de escandalosos es mi línea favorita de todo Miniso y aquí tengo trabajos y tareas que ya entregué el sílabus de una clase y cositas así lo último que cargo en mi mochila es mi computadora esta la llevo casi todos los días porque a veces me gusta ver videos o algo en lo que estoy trabajando o no se encargan trabajos que son por computadora entonces decido cargar mi laptop muchas personas me preguntan si Macbook o Apple sería una buena opción para arquitectura yo en lo personal no se los recomendaría pero compré mi computadora antes de saber en lo que iba a estudiar o estar trabajando entonces fue un error bastante grande de mi parte y eso es todo lo que cargo en mi mochila aunque hay un folder que llevo conmigo aparte que son cosas que no caben en mi mochila pero igual lo utilizo para la escuela entonces ahorita se los voy a estar enseñando otra de las cosas que cargo conmigo o que llevo en mi mochila también es mi teléfono aunque este casi siempre lo cargo conmigo lo último que cargo conmigo es este folder que tengo para todos mis trabajos en la parte de adentro guardo mis escuadras para que no se maltraten y también ese cepillito el cepillito lo usamos para borrarlas para quitar la basurita de los borradores o del cojín limpiador y aquí es donde guardo todos mis trabajos y mis láminas utilizamos un papel que se llama papel ledger la verdad no sé cuáles son las dimensiones de este y también usamos cartón e ilustración entonces aquí me cabe perfectamente todo bien y algo que me faltó enseñarles es que también cargo mi regla T con estas cosas que les estoy enseñando la atoro en el elástico que tiene la parte de abajo y así es como me la llevo a la escuela y si eso fue todo por el video de hoy si les gustó no olviden de darle me gusta y suscribirse si son nuevos al canal y también prender la campanita para las notificaciones si tienen alguna sugerencia de videos me lo pueden enviar por mis redes sociales o dejarme un comentario aquí abajo y también los links a mis redes sociales van a estar al final y en la descripción entonces sí, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!